Le vale, ya estamos de regreso, perdón, que tenía cosillas que hacer por allá Así que, vámonos Ah, sí, mientras me gané una lana Vamos para allá Ahorita ya no estoy subiendo equipos, así que es mejor gastarla aquí Que se me hace muy claro que te la hagan la primera en 5 y la segunda en 30, se manchan Pero bueno, vamos a ver, ahora sí, ¿qué escenarios tenemos? Mercado Leguado y Complejo Medusa, vale Pues vámonos Vámonos, vámonos, que ahorita ya está lo bueno Vale Bien, todos, ahí estamos Ahora, ¿por qué está así como que se atora de más? Se está atorando de más, vale, vamos a ver Esperemos que esté transmitiendo bien y que no haya situaciones adversas Ahí estamos Las, digo, listo, la lástima, listo Vámonos, vámonos, me voy a concentrar Vale Bien, todos Nos vamos a empezar a pintar bien desde acá atrás Ahorita que ya vi que avanzaron ellos Vamos a pintar bien Vale 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 vamos bien vamos bien vale va bien el mapa más o menos de hecho lo importante es en la parte final me dieron vale ya están avanzando ahí están pero me detuvo ahí así que ya no voy a poder pintar más no, pues nos ganaron otra vez y nos ganan otra vez vale si, deja de estar chingando a ver si se vacía esta madre vale uff no, pues si estuvo muy cabrón así a ver mhm mil cuatrocientos territorio pintado mil cuatrocientos sesenta a la madre no manches en serio pinté mil cuatrocientos sesenta si mil cuatrocientos sesenta vale, vale muy buena ahora si con razón de ser yo chingando manches vale entonces déjenme ver aquí estos ya se van aparente si no vale ahí está aquí estoy quitando unas cosas para que se haga más espacio y pueda ir más rápido esto ahí estamos vale muy bien esto también todo esto ya se va todo esto ya se va adiós este mapa siendo así hay que tener zonas donde deben estar ese cabrón lleva globos más que pero no me duro es lo que es no luego después książ Dos Se fue ya dentro de la puta bola Vale Mirá que les me dio Me mató pero él lo maté Vale, vámonos Prime Tumor Tumor cerebral No mames Que pinches nombres se ponen Ay, por eso odio esa cubeta Porque de repente Nada más Se ponen y te dan y ya valiste madre Bien fácil, eh, o sea, la neta te tira Muy fácil esa cubeta Vean Así de fácil Te tumba la pinche cubeta Es algo que luego no me gusta Pero bueno, que le podemos hacer Y aquí es donde el equipo ya flojió Y valió madre Porque al inicio Muy cabrones Y ahorita ya No hacen nada Y el de la cubeta Me está chingue chingue Bueno Siempre pasa lo mismo Ay, no manches Entonces no soy un Ya ven Canción de los memes Hace ya Vale Residenable 4 Ah, ya Nylon Ese también Head to the console Ah, ya Ya sé cuál Vale Es lo que les digo Y wey Es porque nos empiezan a matar Y ese wey De la pinche cubeta Cómo chingaba, eh Ah, no man Salen muchos combates Según por esa madre Pero no salen los que deben De salir acá No sé si seguir con esa arma O mejor cambiar ya Es que por cuál Podríamos llevar ahí Vamos a probar esta Vamos a probar Nuestra cubeta Total No sé si Bueno La esta Si es para matar Vale, 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 vale ¿Cómo sería el juego Si tuviera una Madre de esas Para poder Eh ¿Por qué se fue así de rap? ¿Qué pasó ahí? Voy a grabar eso Porque la neta Está muy raro No sé qué pasó Se fue Súper rápido ahí Ahí está ¿Qué no piensan Venir aquí O qué hijos de la chingada Vale ¿Qué no piensan ¿Qué no piensan vale son mejor que tu con la cubeta que tu mismo que no entienden o que pedo con estos weyes ay no estos weyes me quedé yo solo allá arriba nunca vinieron dos que tres veces llegaron a aparecer ahí no mames en entita le traes le traes supersaltos no mames osea no mames le gané al wey de la otra cubeta jajajaja que cabrón salimos eh la neta salimos muy cabrones la verdad vale matamos a tres bueno tres cuatro ultis murió una vez y mil ciento ochenta y siete de pintura con la cubeta carnal es que tu cubeta necesitas mucha puntería para poder hacer lo que estabas tratando de hacer pero de hecho el problema no es tan bueno si la puntería pero sobre todo tu dinero de tinta y que este es más especie tipo random es como si esto fuera digamos así yunkrat vale es como cuando está con yunkrat osea son bombas es como si lanzas varias bombas y dan de forma muy random hacia algún objetivo por eso vale tinta más que el rival bueno al menos llevan diferentes armas doble cubeta eso puede ser un problema para mi bueno ¡Gracias! 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 ¿Qué chicas están haciendo allá, no mames? ¡Ay, no mames! Yo nunca los vi junto a mí, siempre los vi por todos lados Pero bueno, por lo visto ganamos ¿Cómo lo hicieron? ¡Sepa la chingada! ¡Pero ganamos! ¡Que la pinche cubeta me esté dando más resultados que las armas chidas! ¡No mames! Eso sí, eso bueno también para el mapa, ¿verdad? Pero, o sea, yo creo que también es una mamada No maté a nadie, tiré 4 ultis 1113 Qué raro Vale Muy bueno, muy bueno O sea, ese güey se estaba chingando A todos, el rap Ah, pues entraba Seguro entraba y mataba a todos Qué raro Qué raro con el rap, no, Max Se estaba chingando a todos con esa madre Vale Ahí estamos Me siento como cuando estoy jugando a Ninjala La neta, ya en Ninjala ya no la armo Ya dejé mucho tiempo de jugar esa madre Entonces necesito volver otra vez a empezar a jugar Varios veces Nomás para poder completar ciertas cosas Porque si no Ah, pues con razón El rap y el otro ya se aventaron un por cien No... 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 ¡Gracias! La cubeta, sí. Vale. Les dije. ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerto! ¡No, va! ¿Qué onda con eso, wey? ¿Qué onda con eso, wey? Algo raro pasó aquí, muy raro. A ver cómo salieron las muertes aquí. En atar la tensión, super saltos y en combate. Número uno en combate. No manches, ¿qué onda? ¿Cómo que número uno en combate? Me chingé a nueve, dos ultis. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dos, dos, nueve, siete. Ese wey no estaba pintando nada. No, pues con razón el otro equipo no estaba pintando. Está muy raro. Mejor número uno en combate, me chingé a nueve. Les digo que nunca se vendían tan de frente contra una cubeta. Y menos esta, porque esas pinches burbujas destrozan. Pareciera que no, pero sí, ¿eh? Esas pinches burbujas te dan y valiste madre. Vale. Quién sabe qué pasa hace rato que se fue demasiado rápido el intro. No sé qué, pero ahí estaba. Vale. 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 Destruido ¿Vale? Destruido 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 no, de hecho no en Tintara trae atención y super saltos pues si la copeta está sirviendo ¿para qué la cambio? pues si, mira, distintivo de destreza casi llego a la, uy, la quinta estrella es la más difícil la quinta estrella es la más difícil vale vale, estamos vamos a ver ahora este combate esperemos que vaya todo bien es el otro, el más grande no sé por qué cambió por cubeta pero bueno vamos a ver Me dieron aquí estos Vale 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 No sé cómo habrá salido No, sí, ganamos Ganamos Número 2 en combate Vale, vamos a ver ahora 1032, eliminé a 6 Y 3 ultis Vale Ahora le estoy Me ganó en la cubeta Pero yo le gané en asesinar Aunque el otro sacó 7 Vale, vale Vamos bien, vamos bien Este equipo está funcionando chingón Esperemos que aguante Vale Vamos a ver Esperemos que aguante Aquí Qué paseo Jirucar Extrañamente Sí, desde hace rato había un buen Pero ahorita extrañamente Me han estado Me ha tocado un equipo Mira Llevo una racha de 5 victorias ya Contra estos que llevan Una racha de 4 Pero llevamos una racha de 5 No sé No sé qué onda Pero así está pasando Y más porque me llevé la cubeta No mames No mames A poco me rompe Esa madre Me dieron Y ahora sí Ya me están apareciendo Los ponjaneses Y ahora sí Uf Y ahora sí No 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 Y No 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 vale verga no lo vi no lo alcancé a ver ese wey no pues si no están chingando ahí vale mientras no avanza en toda la parte central no hay problema lo maté ahí ese pero de nada va a servir mucho porque ya no están ganando con esa madre no pues ya nos ganaron después de la racha de 5 ya nos ganaron y solo un combate por 10 ha aparecido y la racha lo gané muy mal pero muy muy mal extremadamente mal vale ahí estamos listo ahora el rap no hizo mucho se lo chingaron y se lo chingaron esos weyes vamos a ver a ver qué onda vale vamos a cambiar por la arma chida a ver qué onda a ver qué sale vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Atrás les están pintando todo, cabrones. No mamen, si le di. Que pinches mamadas me dices. No mamen, saco la vuelta y ese güey. Ya están empezando a avanzar. ¡Mátalo! Vale. Vamos, 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 vamos. Me chingue a dos con esa. Me reventaron, pero ya. La clave fue que al final me chingue esos dos güeyes y ya no pudieron retomar. Si no los hubiera matado, así nos ganan. Vale. Otobón y octofil. Muy buena. Vale. Muy bien, buen aporte. Vamos, muy bien. El otro no tiró ni una ulti. Que ven como que se hace muy lento. Y luego de repente funciona más rápido. No sé qué pasa con esta cosa. Vale. Listo. 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 Pero wey, que pedo, no mames Ya ven, luego les digo que son los errores que marca esta madre Voy pintando todo de una vez Ya ven Les digo que esta muy raro el sistema ¡Vamos! Ya vean ahí Vamos Ahí se me dio bien Con la plasma bomba Pero miren O sea, vean eso Cómo es que no se muere este cabrón O sea, vean Cómo le disparé de frente y ni así Una sí se murió el hijo de la chingada Challenge Por poco Si se hubieran sobrevivido a su vez y lo hubiéramos mantenido ahí todavía O sea, ese pinche error siempre pasa Siempre, siempre, siempre pasa que estoy jugando Se hace como un retraso, pero es por parte de los cabrones que no tienen buena conexión Y pasa eso que es que le estás disparando literalmente a la nada No llega la información Entonces no le haces daño y el wey se vuelve inmortal Así de cabrón es este bug Pero Nintendo sigue sin arreglar sus plataformas No quiere hacerlo Y no lo va a hacer No lo quiere hacer Y no lo va a hacer ese cabrón A pesar de que le estamos pagando Lo que es el online Se le paga lo que es el online Pero a él le van a ir valiendo 3 hectáreas de verga Y en lugar de ponerse a hacer que funcione bien esta parte del compet... Bueno, la parte en línea No lo hace Ah, pero si te da paquetes Que para que juegues esto Que para que juegues lo otro Y fíjense yo nomás porque ocupo este Deberían de ver como está en Smash Bros Como está el sistema Y también el competitivo de Mario Maker O sea Lo que les digo O sea, la situación está muy mal Pero Nintendo no hace nada Y le vale madres Y le seguirá valiendo madres Así como dice Y me vale madres Y me vale verga Y me vale verga Y me vale madres Y si me vales verga Me valerías madres Y si me vales madres Es porque me vales verga Así exactamente está Nintendo Esa es una buena representación de Nintendo Luego por eso prefiero consolas como el Playstation Que tiene mejor sistema de conexión Más estable Sobre todo cuando estamos peleando contra otros güeyes Qué bueno que alcance a ver el francotirador ahí Ya sé que no me lo chingué Pero aún así Ahí estaba el francotirador Y luego es el 4K Esa madre Ya ven que va muy Va muy este Tiene muchísima distancia esa madre 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 Ahí sí me dieron Vayan para allá rápido Que ya están empezando a ganar territorio güeyes ¿Por qué siempre pasa exactamente? Por eso le llaman la canción del último minuto Porque no mames Por eso le llaman la canción del último minuto Porque aquí Ven en Valendo Verga los otros dos El último minuto es el importante Y es donde más la gente Siempre se termina muriendo Y no hace lo que tiene que hacer Vale Ya ven con este equipo vamos bien Mientras que unas se ganan Otras se pierden Y así la llevamos Vale Muy bien Además para llegar a esa parte del último El equipo poder Ahí vamos Ahí vamos Y ahí la llevamos Esa madre que está la cambiando A cada rato Porque miren Hay un momento en el que deja De aventar ya bien Miren Ahorita ya está bajando Y ahorita ya dejó de aventar bien Entonces es donde tienes que lanzar el otro Como que lanza varios disparos Y luego de repente ya no lanza nada Vale Doble de esta madre Verga Medio por abajo Vale El problema de situación aquí Es también las armas El tipo de armas Y todo lo que conlleva Lo del equipo Si muchas de estas armas No son tan buenas Ahí está la situación De por qué luego no ganamos Por ejemplo aquí Miren No están pintando Como deberían estar pintando Ahí va Bueno ¡Gracias! Carnar, eres usuario de esta arma y no sabes que no debes hacer eso Me sorprende que seas usuario de esta arma Porque la neta, un verdadero usuario de esta arma no haría eso ¡Ah, no! Se murió ahí algo, ¿eh? Bueno, ya que... ¡Ah, qué puto! Que no me iba a poder matar y se lanzó esa madre ahí ¡Vale! 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 No, pues no No lograron defender No lograron defender ahí atrás, vale Vamos, vamos, vamos Listo Y ahí estamos Uf, para llegar a ese nivel va a estar muy cabrón, ¿eh? ¡1.408! ¡A la madre! ¡1.408! El otro 1.300 y 1.300 No, pues con razón Los otros dos güeyes casi no pintaron Pero esos dos güeyes de allá sí Y de acá, ninguno de... Es que para qué llevan doble rodillo, güey Con rodillo no van a ser ni madre Estaban bien con las armas de hace rato Porque a fuerzas quieren que cambie a por armas Que no... Que no dan el ancho O sea, neta, güey, no mames Neta, ¿por qué no te vas con armas que sabes que sabes manejar, güey? Vale No mames Si cayó allá arriba Qué mamá Yo pensé que no Yo pensé que nada más era broma Pero si cayó hasta allá arriba Que ese es el problema también de esas madres Vale Bueno Gracias por ver el video. 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 Vale. Así me ganó en consumo de tinta. A la madre se chingó a todos con la cubeta con razón. Ya ven. Así es bueno llevar unos que pinten, otros que maten y otros que mantengan la zona. Es eso. Ese es un equipo ideal. Equipos que pinten, equipos que maten y equipos que mantengan la zona. Todo eso junto en un solo equipo. Y listo carnal. Tienes todo. Solamente así puedes lograr una victoria muy cabrona como esta, la verdad. ¿Qué es esa cosa que está marcada ahí atrás? No sé, carnal. ¿Qué es esto? Las alertas. Las alertas ahí están. Ahí están. Esta imagen. Ah, es esta. Puta madre, ya. Baleo mi equipo de ensueño. Ah, no, esa es de captura. Pues no sé. Imagen. Ah, esa es otra imagen. No sé ya. Vale. No sé de qué sea eso. Ya baileo mi equipo. Vale. Vale. Encanto. Sobre de cartas. ¿De qué sirve si ya las cartas ya literalmente tengo todas? O sea, no manchen. A ver. Ah, sí. A ver acá. Distintivo. Oh. Cuatro estrellas con Derramatic baño. Bien. Y acá los apodos que te dan. Agente uno. Vale. Y estaba viendo. Ah, no, pero el de las cartas. ¿De las cartas dónde era? Acá está. Lista de cartas. Muy bien. El canje de trozos. O sea, puedes canjear aquí los trozos que te hacen falta para las nuevas cartas. Criaturas sin igual rayan. Depuración pura de depredación pura de Megan. ¿A chinga? A ver, espérate. Eso me interesa. Vamos a ver. Ah, con el mandiburón. Anguilas sin piedad Angie. Eri. Friderico. Némona. Telecarga tintas. Calamar imperial. Multiseñuelos. Ajá. Ah, de los nuevos que salieron acá. Vale. Ah, con razón te decían de varias cartas nuevas. Esa sí no me la sabía. Un pez dorado ese también ya estaba allá. Ya está. Ah, ya está ahí. Ah, jale. Sale. El Eri. Qué pedo con el Ryan. Vale. Pues esa sí me van a hacer. Esa me va a servir un chingo para las... El juego de cartas. Tú también. Y una vez ya que tenemos puntos, pues si no los ocupo, ¿pa' qué chingados los tengo y guardados nada más a lo pendejo? Úsalos. Ahí está. Ahí está. Necesitaría una que sea de cinco. No, a quince. 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 A ver acá. Ah, de las más chicas, por ejemplo, esta. Ah, cuarenta. No mames. El pinche escamita para lo que hace y le das y cuesta cuarenta. Ah, qué gachos. Vale. Vamos a poner esta. Debería ser una línea más recta esa madre, pero bueno. No, mejor otro. A ver, en el mazo cinco. Por eso exactamente. Ajá. O sea que las cartas especiales de estas no son las. Vale. No es que estas no me sirven. No todas funcionan igual. Créanme, cuando les digo que no son tan buenas como creen. Vale. Ahora vamos a las de números más abajo. Por ejemplo, esta. La anguiladera. ¿Dónde está el mandiburón? Ah, chinga. Me robaron al mandiburón. No veo al tiburón. ¿Dónde está? La de los misiles también funcionaría. Acá está. Necesito unas más de alcance. Ajá. Ajá. ¿Cómo estás? Aquí están. Vale. Y ahora, para complementar esto, necesito esta, esta. Y me faltó el cubo. Aquí está. Vale. No, estamos a cambiarla por otra. Ahí está. Muy bien. Vale. Cambiar nombre. A ver, así. Vale. Ese juego tipo Tetris sigo sin entenderlo. Es bien fácil. Fíjate que no es tan difícil, carnal. No es tan complicado jugarlo. Mira. En sí, tienes que hacer que el otro rival no llene tanto como llenas tú. Vamos a tomar un descansito de los combates. Vale. Medusa novata, mira. Ahorita quien tengo ahí es este güey, pero necesito uno más, más estándar. Por ejemplo, la relajada. Vale. Mira. Elegimos el mazo. Vamos a poner este. Y ahora lo que tienes que hacer es taparle y llenar más de tu lado y llenar primero. Es mejor que te salgan las que son este, ¿cómo se dice? Las más grandes primero. Mira, ahorita por ejemplo salió este, no hay bronca. Vamos a ponerlo así. Lo que tienes que hacer es llenar todo lo que puedas con eso antes de que el otro llene la parte de ahí arriba. Y si puedes bloquearle, mejor. A ver. Ahí está. Para que le bloquees el paso. Vale. Así le empieza a bloquear. Esos puntitos cuando tú les iluminas lo que generas es que... Espera. No. Aquí. Y mientras más llenes tú y él no llene tanto, a ti te conviene eso. Vale. Y para eso tienes que saber cómo ir colocando estos. Y así. Esos puntitos que tú iluminas son exactamente para poder utilizar una ulti, por ejemplo. Y ahorita aquí estos los ocupo exactamente para esto de aquí. Ah, no, espérate. Así. Y esos puntos ahí es que se ilumine. Y juntas. La bajo te dice cuántos necesitas para que actives una en el lado enemigo exactamente. Entonces es para que actives en el lado enemigo. Por eso me llevo a estos más chicos para activarlos. O sea, una vez que ya le tapé, empiezo a llenar en mis especiales. Para dejarle caer una bien cabronzota ahí encima. Vale. Mientras voy llenando más territorio. Y ya cuando quedan los últimos turnos es donde debes de ocupar exactamente los estos. No se puede ahí. Ah, mira. Por ejemplo, aquí este. Vale. Llenó un pedazo ahí, pero aún así seguimos ganando. Vale. Ahora cuando pasa eso. Tú puedes hacer este aquí. Y ahorita quedan dos turnos. En estos últimos dos turnos yo o lleno uno más. Y utilizo un especial. Porque es lo que voy a hacer. Voy a llenar uno de estos. Y voy a aventarle un especial. Para el último turno. ¿Ya ves? Ahí ya tengo varias de esas. Ahora sí ya puedo activar un especial. O sea, usarlo encima de sus cestas. Sin que él pueda... Ah, pero depende de dónde me deje usarlo. Y luego tienes que estarle buscando la zona donde te va a dejar usarlo. Porque me da. Pero ahí me deja. Pues ahí lo mandamos. Ya ves, siempre hay guardas especiales para el final. Y así nomás. Eso es así de fácil. Tratar de llenar. Es como si tú seas el de Splatoon. Nada más que esas esferas tienes que hacer que se llenen más. ¿Vale? Vamos a subir un nivel. Y ahí lo dejamos ahí. Nos vamos al otro. Pero sí es mejor que te salgan las más grandes al inicio. Porque luego ya no las puedes poner. Porque el tablero se hace cada vez más chico. Mira. Aquí por ejemplo sí está bien. Así aventamos esta. Vale. Las de mayor número siempre es mejor aventarlas. Mira. Doble Megan. Y ahora aquí es donde puedes aventar esta. Sale. Y le tapas. Ya que le tapaste ahí. Ahora tápale con otro aquí. Ya le tapé todo eso. Ahora va a estar muy difícil que él pueda entrar. Hacia mi lado. Ahí estamos. Ahora aquí es donde ya empezó a llenar. Primero aquí. Mira. Empezó a llenar estas. Ahí le damos. Y él ya no puede usar cartas. Ya no puede usar ninguna carta ahorita. Gracias a la estrategia que seguimos. Él ya no puede usar ninguna carta. Vale. Ahí se llena uno. Ahí está. Mira. Ve ahorita lo que va a pasar ahí. Ya puso un especial de dos para poder tratar de entrar ahí. Vale. Pero mientras yo voy llenando este. Ahí están dos. El especial lo voy a guardar para el final. Ahí. Y ahora sí le dejas caer el especial. Y como tengo suficiente le avientas a la esta. Le avientas a la waifu. Ahí está. Y sí. Nada más es llenarlo. Sí. Está fácil. Nada más que luego ves que te la ponen a complicar. Porque luego te cierran ellos antes que a ti. Y si tú no le cierras. Ya te chingaste. Vale. Ya aumentó su nivel. Pero hay otros donde ya se pone la situación más pesada. Y depende de lo que lleves. Aquí todavía está el nivel novato. Te la puedes aventar así si quieres. Sin problemas. Vale. Ahí está. Ya empezó a tratar de cerrarme ese cabrón. Problema es que ahorita de las que tengo no le pueden cerrar. No puedo. Ya ves. Pero le puedo meter aquí para cubrirle más terreno ahí. Vale. Incluso puedo utilizar esto aquí. Así mira. Para invadir su terreno más cabrón todavía. Y ahí ya se golpearon. Vale. Ahora ya que estoy viendo aquí esto. Pues de una vez aprovechamos para invadir más. Antes de que él me invada más. Y ahora aquí con este. Vale. Ahí se prende ese. Les mandamos este. Pero por eso yo me llevo las líneas. Siempre me llevo líneas. Por esto. Porque siempre hay huecos como este. Mira por ejemplo ahí hay una línea. Vale. Y ahí puedo meter otra más. Mira. Aquí meto otra línea. Ahí está. Y ahí se prende ese. Vale. Ahora aquí tengo este. Mira. Este lo puedo meter. No. Es que si lo meto ahí no se va. No se activa ahí. Ah mira. Así. Aquí. Y lo activo. Ya tengo casi casi lo suficiente. Pero para aumentar los puntos. Pues de una vez. Le metemos este así. Ya tengo más. Ahora ya puedo aventarle al waifu otra vez. Ya ves. La bronca es ver dónde va a entrar. O cómo va a entrar ahí. Ahí no puede. Porque esos ya están pintados sobrepuestos. Aún así nada más muévelo. Muévele para ver dónde. Ahorita el solito te dice dónde puede entrar. El solito te dice dónde lo puedes meter. Ahí está. Míralo. Ahí lo puedo meter. Y ahí está. Está como cuando se quiere estar un rato sin los mancos. Sí. La neta. Yo prefiero ahorita relajarme tantito aquí. Subo un nivel y ya me voy. No. Pero fíjate que el equipo que me tocó estaba muy bien. Hay diferentes. Este es uno de prueba. Este es el que normalmente utilizo para esto. Pero bueno. Vamos a ver. Mira. Para que veas otro mazo. No sea el mismo siempre. Vale. Sí. Vamos. Vale. Aquí lo chido es que te salga siempre primero esto. Para que con esta le cortes el camino. Ahí. Con el mandiburón le terminas de cerrar. Ahí está. Ahí cometí un grave error porque ahora ya puedo irme hacia arriba otra vez. Yo ya me puedo ir hasta arriba. Ah, miren. Me alcanza a meter antes de que se cerrara. Ale. Pero no cerraste completo. Así que puedo meterme todavía. Ahí está. Ahora ya no le voy a poder dejar usar cartas a él. Porque él ya no tiene cartas. Pero yo puedo usar cartas aquí. Vale. Y ya empiezo a activar. Y una vez. Vale. Aquí voy a activar un triple. Ahorita voy a activar otro más. Ahí está. Mientras él va a tratar de meterse. Yo ya me activé esto. Y todavía más, mira. Ahí está. Listo. Ahora ataque final. Ahí está. Literalmente me metí hasta la cocina. Ve. Ahí está. Nuevo rango. Ah, ya me dio la. Por fin. Ya me dio la pose. Es hasta el nivel 30. Nuevo distintivo. Vale. Mira. Una pelea ya más pesada. Te puedo decir que por ejemplo. Este. Ah, chingas. Si ya había peleado con Megan. Ah, porque está. Porque está en el festival. No puedo jugar con ella. No mames. Ajá. Mira. Este está más difícil. Con este güey. La cosa se pone más interesante. Vale. Con este güey. La cosa se pone más interesante. Ya le subí el nivel. Le subí el nivel. Y vamos a ver qué onda. Sí. Vamos con ese. Él va a tratar de cerrar un lado y yo voy a tratar de cerrar otro. Vale. Si es el mismo lado. Él va a tratar de hacer eso. Ahí está. Ahí la puso también él. Está tratando de cerrar ese lado. Vale. Vale. Entonces ahora queda en que si lo dejo que lo cierre. O yo se lo cierro. Vamos a cerrarlo yo. Ahí está. Y ahora yo le voy a cerrar este lado para que no se vaya a meter este cabrón por acá. Ya me cerró todo ese de allá. Mira. A veces eso. Tienes que tener estrategia. Si no te pasan a chingar. Aquí está un ataque especial. Mira esto. Ya se me empezó a meter ahí. Pero antes de que siga. Yo voy a activar este aquí. Vale. Ahí estamos. No. Espera. Mejor voy a meter este aquí. Ya va a empezar a meterse. Más. Ahí está. No hay pex. No hay pex. Todavía podemos. Todavía podemos chingarle la estrategia. Ahí está. A veces este cabrón no suelta. No suelta. Sigue. Quiere seguir entrando. Entonces hay que seguirle tapando. Ya ves. Sigue. Sigue. Quiere seguir. El problema es que yo ya no tengo tanto para seguirle así. Vale. Entonces este podríamos. Podría activar arma especial con este. Gasto dos. Y activo aquí. Listo. El problema es ese porque ahí me va. Él me va a activar también un arma especial. Ya chafé ahí porque me va a activar arma especial. Ahí sí me ganó creo. Uf. Por uno. Por un punto me ganó. Vale. Ahí está. Y ahora ya tenemos la pose. A ver la pose. Sí. Sí. Ah bueno. Aquí es este. El distintivo que es este. Ah mira. Reuniste 150 cartas de combate. Territorial y al nivel 30. Vale. En sí ahorita la pose es esta. Ah pero no la tengo porque necesito ir a reclamarla. Ah sí. Cuando te hagan ese tipo de cosas hay que ir a reclamarla por allá. Ahí exactamente. Ahí está. Ahora sí ya está la pose. Es la pose de cartas. Es esta. Vale. Así con tu deck de cartas acá bien chingón. Bueno pues ya tenemos la pose. Sale. Vámonos. Quedan seis combates. Vamos a ver qué tal. Tiro tipo parábola. Mira ni le pega. O sea ve esa mamá no le pega güey. Qué onda con mi rociador que no pega. Vale. Vámonos. Ah por diez. Órale. Me pedo. Apenas voy entrando y ya empezó el por diez. Todos con rociadores. Uff. Vale. Vámonos. 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 a la madre pues cuantos misiles mandaron esos hijos de la chingada yo no sé, yo estoy pintando a territorio enemigo ni cuenta, se habían dado pendejos y los otros no pudieron hacer nada mientras yo estaba pintando atrás vale un equipo arrasado al enemigo rival vale vamos ustedes pueden manténganse ahí no sé cómo habrá quedado el mapa la neta no mames qué pedo y ganamos jajaja muy buena vale ya llevamos dos por diez llevamos dos por diez vale vale a la máscara no pues sí vale vale muy bueno el otro me ganó pero aún así vean cuánto obtuvimos bien ganamos un por diez a huevo todo por eso ponte las waifus en el chat ponte a las waifus en el chat todo por eso waifus waifus suprema así a huevo a huevo ya ves y por qué me pones a mí wey jajaja yo no soy waifu jajaja por qué me pones a mí si yo no soy waifu wey no manches vale esta también sería una a huevo ah de veras estoy trabajando en los estos diseños lo que pasa es que ahorita perdón pero es que están en fila porque recuerden que está la play hero del diez de mayo está la play hero y está la otra vale otro a chinga wey acabamos de salir diez de más por otro qué está pasando a esta hora es cuando salen los por diez o qué pecs qué raro otro por diez más y Ya ven otra vez. El retraso de esa madre. Güey, entonces ¿de qué sirve la puta guardia que supuestamente me da saliendo si va a ser igual? O sea, no entiendo. Vale. Me chingados. La madre me dio. Vale. 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 Más gente Más gente Ah, mierda No sé cómo habrá quedado la otra parte del mapa Pero por lo visto nos ganaron Que dice ¿Te acuerdas de un dibujo que hice el año pasado? Que te etiqueté en Twitter Ajá ¿Quién cuida en su cordura? A esta hora salen los por diez Y los mancos están al acecho Pues sí, mira La neta, se me pusieron bien mancos estos güeyes Pero cabrón Iban bien y de repente se pusieron bien mancos No sé qué les pasó Empezaron a manquearle bien cabrón ahorita Vale Vamos a terminar este aquí así Vale Vamos a ver acá Ya que tengo llenado de tinta El de la ulti también Vale Ah, como que no está tan acá la esta Prefiero mi pose de breakdance Vale Ahora sí nos damos al formal ¿Qué pasó con ese dibujo que me hiciste de Twitter? Puras intrayadoras y esas madres Vale, ya estás No sé siquiera No ¡Vasta tidak seguro! Gracias por ver el video. Que mierda, todo por la tintralladora, vean lo que hacen. Listo, muerto. Y no se murió, güey, no mames. Es una mamada que no se muere, es hijo de su pinche madre. Hijo de su pulpa madre, perdón. Hijo de su pulpísima madre. Hijo de su pulpa madre. Hijo de su pulpa madre. Hijo de su pulpa madre. Listo. No se si ganamos o no, pero ya lo veremos. Está muy raro el mapa. Pero si ganamos Muy bien Excelente equipo Vale Es una mierda lo que te dan aquí La verdad Ya casi llegamos Ya casi llegamos Vale No, pues sí Para que vean Como también con esta Con esta también Ay, de verdad Yo creo que al rato ya Para desestresarme Me voy a poner a arreglar Mi locker otra vez Pero el problema es que Luego no puedes quitar Todo completo Te he hecho Que podrías quitar Todo completo Y luego sacarlo Vale Muy bien No, no, no No, no 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 Ahí viene a chingar este güey Ah, que pinches mamadas ¡Chingatelos! Ay, tú y tu pinche madre esa que está bien lenta como su puta madre ... ... ... Gracias por ver el video. Vale. Bien, entonces. Bien. 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 Quedan dos combates ahí, no manches. Bien. Pues si. Ese güey nunca tiró, ah si tiró misiles, nunca los vi. ese güey según tiró misiles y yo nunca los vi neta, no mames está raro eso pero bueno no 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 Pero como no se muere No mamen Vean eso Eso es a lo que me refería de hace rato No mamen ¿Qué onda? ¿Por qué no subió? ¿Por qué no subió? Güey, no mames Qué mamada ¿Qué hizo ahí? Pinche movimiento todo raro que aventó ese cabrón ¿Por qué no subió? 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 déjame revisar el mapa vamos bien qué pinche movimiento fue ese como los misiles ucranianos invisibles a huevo que dice Octofill Octofill ustedes contra mi son hijos de su progenitora a huevo carnal pues si por eso y nos pusimos bien locos 4-4 9-8-7 no fue tanto pero de que nos pusimos nos pusimos ahí está estrella del poder por fin listo invisible como los misiles ucranianos ya llegamos al nivel máximo ahorita con ese podríamos cambiar al siguiente nivel ¿dónde vas hijo de tu puta madre? dos 2-4 ¡hasta la próxima! 2-4 1-4 2-4 ¡Gracias! 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 ¡Ah, que mamada! ¡Esa pinche mamada! ¡Que! ¡Cállate ya! ¡Pinche chingadera! ¡Gracias! 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 ¡Mamén! ¿Ah, qué dicen? ¡Mientos! Muy buena victoria Vamos a salir porque necesito poner otra vez el de comida Vale Ya la que... Ah, y se actualizaron aparte de los escenarios Hay nuevos escenarios, vamos a ver ahora qué nos pone A ver qué escena... Ya que pongan el barco, no han puesto el barco ahorita que me acuerdo Ay, ¿para qué me das la pose si ya la pose ya la tengo? No manches Más posters Vale, pues aunque sea de estos, para ganar una lana extra Vamos para acá, ¿qué dice? Vale Esperen... Ah, está las... Sí, el barco El barco y la... Y el nuevo Mmm... Ah, está bien, vámonos El barco y las pirámides Mañana sería la tricolor ya Mañana tricolor justamente Pero creo que hasta las seis Ya hasta las seis se activa la tricolor Ahorita que me acuerdo O que tenéis el barco y la mañana Guy Augusto Tiempo 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 Todo Tiempo 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 ¡Gracias! Este de aquí me lo sé Porque este estaba en el Splatoon 1 ¡Gracias! 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 Me acabo mucho la tinta ahí ¡Déjate! ¡Déjate! vale ah, pinches francotiradores aquí la bronca es que necesito no 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 me les metí por atrás me les metí bien cabrón por atrás ni pudieron hacer nada y gracias a meterme por atrás los puntos extras gracias a haberme metido rápidamente por atrás pude hacer eso no mames listo vale ese güey no hizo casi nada nada más que no me gusta usar mucho este porque me cansa el dedo muy cabrón tienes que apretarlo varias veces y rápido y es lo que hace que se me canse mucho el dedo vale inténtale más que el rival listo es no 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 lo No, no debí haberme metido ahí por ese wey que está Me la dejaron ir ahí Está madre con este cabrón O cabrona Ah, lo eliminé pero... Ah, ya no puedo guardar videos Ya se llenó la memoria, ahora sí Está madre, me acabo de chingar a dos de esos weyes Y a otro más todavía aparte de eso Y estoy esquivando todo bien épicamente Y ganamos O sea, nomás estoy sacando todo bien épicamente Y me sale con sus mamadas En combate, en dictar territorio y en dictar el lado rival Vale, voy a borrar unos videos que tengo ahí que ya no me van a funcionar Así que lo tengo que hacer muy rápido Vale Muy bien Ya veníamos perdiendo Pero si al último minuto lo haces Te lo chingas más fácil A ver rápido lo que está Muy bien Vale Y creo que nada más Esos son estos Borrar Ah, mierda Sí, me sacó por eso Bueno, ya que estamos ahí Déjenme revisar rápidamente Ahora sí, bien Es que hay unos que son de... Y con todo esto Fíjense cuántos videos son A ver Es que hay unos que no son videos Sino que son fotografías Que también se tomaron ahí Que justamente Por ejemplo Mira, esta es foto Sí, esta es foto No sé por qué Luego me sale mal Y tomo la foto En lugar del video Casi casi por Splatfe Son 300 300 archivos Así que imagínense Todo lo que tengo que editar Y luego para que el video No llegue ni a 500 reproducciones Borrar Vale Así es que en este Obtuve el mayor número Es la primera vez que obtengo El mayor número De estas madres Aquí 144 Este lo voy a publicar Vale Así de rápido Vamos a publicarlo Vamos a ponerle Bueno Te bajan a un rango Que no perteneces Ahí está Listo Y borralo ya Ya lo que les decía vean vale entonces cuántos archivos quedan ahora bueno vamos a las últimas aquí vale listón a no espera 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 no me comí de esa madre para poder hacer los combates a no si si la tengo a que wey soy ya métete pero si ya se vieron a esos los tengo que pasar una memoria en la memoria de la computadora en la computadora en el este programa y en el programa empezar a editarlos recortando nada más las partes donde eliminas buscar una canción conjuntarlo todo y empezar a armarlo para que tengan un vídeo de 10 minutos a pesar de que son 30 segundos por 100 vídeos puta madre no pues si es un chingo de tiempo son como 5 son varias horas de hecho es todo el tiempo que hemos estado aquí todo ese tiempo se cuenta ahí vale vamos 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Popes! ¡Muchas! Los cuatro rayos hacia él Y ni así Ah, es que tiene esa madre con razón Ay, me las hubiera chingado Pero ya llevaba daño Ahí está, vientos Ah, esa madre Limite ondas El limit de ondas No sé cómo quedamos Ay, ese hueso fue amatista No, así nos ganaron Es que empezaron a cubrir también la parte de allá Vale Vale, pues yo creo que ya casi lo vamos a dejar aquí Vamos a ver Qué arma podría funcionar también aquí Aparte de esa madre No No A ver, a ver, a ver Mejor por especial No por especial Está este plumón Pero no sé Podemos probar esta Vale Vale Eso es lo que no entiendo Ando a ver por qué le pega pero que pareciera que no le hace nada. Ahí está. Vale. 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 Bien. Bien. Ahí está. Se ha murido otro. Y ya está. Andale, güey. ¿Qué dijiste? Ya, ¿no? Pues no. No. No manchen. Hasta eso está buena el arma, ¿eh? La verdad. No es mal onda pero está buena el arma. Nos ganaron pero aún así está buena el arma. Es nomás por la parte del final que estos güeyes otra vez lo mismo. Se confiaron de que ya estábamos bien pinche adelante pero si te confías te chingan. Y ahí van los pendejos otra vez a confiarse. ¿Por qué siempre termina igual? ¿Por qué siempre termina igual? No se confíen. Se confían y esto es lo que pasa. No, 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 no están muy mal. No, no, no están muy mal. Miren eso. A ver si ahí está el otro. ¿Por qué no lo detectó? Está raro pero bueno. Vale. Tenemos al Undertaker de nuestro lado. No, no, no. No. ¡Gracias! 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 Y no se murió ese hijo de la chingada ¡Gracias! Ahora sí Vale 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 Vale, voy para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡A la madre! ¡Cómo le dejamos el mapa! Apoyo en combate Vale Vale Ya hasta aquí lo dejo porque ya no puedo grabar más Y si sale un por cien Me voy a emputar Vale Y si llega a salir un pinche por cien Me voy a emputar porque no voy a poder grabar nada ¡Qué mierda de fondo! ¡Qué mierda de fondo! ¡Qué mierda de fondo! Filete y un puente salmón ¡Qué onda con sus títulos! No más No más se pasan Ya mañana seguiremos gente Necesito ir a hacer unas cosas y luego irme a dormir ¡A cuatro niveles! Subí a la máscara Vientos Vale Vale Es que me gasté todo ahorita aquí No Ahorita no voy a comprar ropa Ay no Está muy quebrón que salgan los por cien Vale Pues aquí me voy a quedar grabando algunos de los que van bailando Pero que sean de mi equipo Si no ¿Para qué los grabo? Ah en cierto Vale Así que bueno gente Pues muchas gracias por haberse quedado aquí hasta el final del video Y nos estaremos viendo hasta el próximo gameplay ¿Vale? Vale Mañana seguimos con esto para ver qué onda Mira ahí está el Undertaker Está el Undertaker ahí El inmortal Así que nos estaremos viendo hasta el próximo gameplay ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.